En Bluefields, una vendetta sin explicaciones de sangra a sus jóvenes. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, los jóvenes de los barrios Beholding y Punta Fría se han enfrentado sin conocer los motivos de su rivalidad, pero dejando un saldo de cinco muertos, tres heridos y al menos media docena de muchachos cuyos nombres figuran en una lista de sentenciados a muerte. Arlen Cerda viajó a Bluefields y conversó con líderes locales y madres de familia de ambos barrios de la etnia creole de esta ciudad cabecera del Caribe Sur. Aunque los jóvenes son los afectados, ellos no hablan en cámara porque temen por su vida. Esto fue lo que las madres comentaron. Me preocupa la violencia entre los jóvenes porque todos nos conocemos y viendo que a un joven que he visto crecer así nomás lo han disparado, se ha muerto, eso duele, eso afecta a uno. Y el muchacho que lo dispara es una persona también que conocemos. Entonces son dos personas realmente que son víctimas de la situación que está pasando que realmente no tienen un porqué de ser. Si vos te sentás con los muchachos de Punta Fría y le preguntas por qué se están matando entre ellos, de dónde empieza esto, ninguno de ellos te puede decir la razón por la cual. Si sentás con los muchachos de Bijolín, tampoco, tampoco. Así que yo digo que es una cosa de que si vos me mirás y para mí yo miré de que me estás viendo con mal ojo, ya ahí empiezan las cosas. Y se han ido abusando más y más, se han ido inocentes, que no tienen nada que ver con el problema. ¿Dónde sacan las armas? Esa es la incógnita también. ¿Quién? Porque ¿quién tiene armas aquí? ¿Quién maneja las armas? Hemos, diría, tratado de muchas formas, ver cómo podemos, qué podemos hacer para disminuir esta violencia que está aquí en la costa caribe. Sigue, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo el problema hasta que hubo otro muerto. Y vamos así, 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 hasta que ya tenemos cinco muertos ya. Tenemos que poner un basta ya a esto. Nosotros, por no tratar a nuestros hijos de la misma manera, se nos ha ido de las manos. Hoy en día, los niños se levantan y dicen, no voy a clase. Y simplemente decimos, no vayas. Se queda que, a la vaganza, y ahí comienza el problema. Hoy en día, los jóvenes, tanto en Biholín como en Punta Fría, no se pueden ver. Hace 15 días un problema que sucedió en el multiuso. Yo hice mi averiguación, tengo entendido que el otro volvió a ver al otro y el otro no se imaginaba que el otro tenía pistola y comenzó la cuestión. Desgraciadamente, son chavalos, son chavalos de 14, 15 y 16 años. A veces yo pienso de que la policía no mueve cuando tienen que mover. Está bueno patrullar, pero hay que hacer más investigación. La gente cooperaría con la policía, pero hay otra situación. Usted informa a la policía, X y Y personas, esto y esto y esto. Pero no agarran a la persona cuando a la media hora te manda amenazar a la misma persona que cayó. La misma policía me acaba de decir que vos diste la información. Y es por eso que este problema nunca se va a terminar. Porque la gente tiene miedo de ser testigo, tiene miedo de llamar y dar información. Este es un tema que hay que estudiarlo, tanto espiritualmente como profesionalmente. Como profesionalmente, entonces hay que dar tiempo, hay que hacer lo que se va a hacer cuando se va a hablar de que estamos buscando soluciones. Ya que no pudimos hacer lo que teníamos que hacer para ayudar a los mayores a dejar de matarse, por favor que me ayuden a buscar una manera de rescatar a los de 10, 11, 12, 13, 14 años que están caminando en la misma dirección. Que en cuanto se encuentran, si no tienen cuchillo, tienen armas. Yo creo que ahí sí nosotros podemos parar. Entonces yo creo que es importante que nos unamos tanto líderes, padres, familias, pastores para tratar de ver soluciones sobre lo que está pasando con esta situación entre nuestros jóvenes.